Gracias de nuevo, señora presidenta. Ahora sin asfixias ni carreras. Bueno, primero decir, señora ministra, yo le agradezco el tono de su respuesta a esta interpelación urgente de Nueva Canaria. Ha señalado usted cuestiones en las que ya le he señalado que estamos de acuerdo. Es decir, que nosotros creemos que una respuesta anticíclica, acudiendo el sector público al rescate de la ciudadanía y de los que peor lo pasan, las empresas, los autónomos, las pymes, todo eso es algo que hemos aplaudido porque es lo que creemos que es lo que corresponde en una situación de crisis. Sí, coincidimos en el diagnóstico de lo que han significado los ERTE. Le vuelvo a decir, Canarias tiene hoy un número que usted ha señalado correcto de personas acogidas a ERTE en Canarias que es mucho más de lo que le correspondería por población, lo cual deja perfectamente claro que no estamos de broma. Es decir, eso ocurre porque hay una pérdida de actividad económica muy superior a la del resto del Estado español y esto se nota en los 14 puntos de diferencia del PIB, que quede como quede al final. Van a seguir habiendo 14 puntos, eso no tengo casi ninguna duda. Por lo tanto, estamos hablando de una situación que no es precisamente una ansiedad o la gana de anunciar un estado de alarma adicional por parte de Nueva Canarias, sino es simplemente la descripción de la realidad. Nosotros estamos en un riesgo serio de fractura social en Canarias, como usted perfectamente conoce. Yo entiendo que usted no aterrice en todo el conjunto de temas. Yo creo que le he planteado con rigor el trípode en el que se sustentan básicamente unos presupuestos canarios suficientes para afrontar la situación en la que estamos. Y se los tengo que volver a señalando. Es evidente que las entregas a cuentas de la financiación autonómica son el 72%, es eso lo que pesa en los presupuestos canarios. Nosotros necesitamos que esos fondos sean transferidos no de acuerdo con el ciclo económico, porque entonces serían negativos y en ese caso sencillamente tenemos un problema mayor del que ya tenemos. Le tengo que volver a recordar los famosos 500 millones de euros de la sentencia del año 2018. Creemos que ese es un dinero que sabe usted que le corresponde a Canarias. Podemos discutir, se podría plantear en qué es en lo que se pueden utilizar, pero yo le diré una cosa. Ese es un dinero que Canarias se gastó en lo que no debía para poder cumplir con el convenio de carreteras que incumplió el Gobierno del Estado en su momento. Así de sencillo. Por lo tanto, ese dinero ahora debe servir, es nuestra opinión, para ayudar a recuperar la crisis dramática en la que estamos y en la que vamos a continuar estando hasta que haya una solución definitiva. Es decir, nosotros damos la temporada turística, sabe que estamos peleando duramente. Vuelvo a recordar aquí que hemos planteado un conjunto de políticas singulares que son perfectamente aplicables a Canarias. La cuestión de los corredores seguros sabe que estamos normalizando los rebrotes, afortunadamente, y ya estamos en cifras aceptables internacionalmente. Necesitamos ese estímulo, pero aún así la temporada turística no va a ser la misma y, por lo tanto, el daño va a ser enorme. Es decir, esto está perfectamente claro. Por lo tanto, esa cuestión. La cuestión de la capacidad de endeudamiento de la comunidad canaria. Nosotros aquí no vamos a dedicar a mirar a los demás. Nosotros ha habido comunidades con las que usted les ha mejorado los objetivos de estabilidad y no tenemos ninguna duda y nos parece bien, pero nosotros creemos que si hay una comunidad que está en condiciones de poder acudir al endeudamiento cuando esto sea preciso, a precios absolutamente competitivos en el mercado por su suficiencia financiera, es precisamente Canarias. Por lo tanto, esta es una cuestión central y, a la hora de establecer los objetivos de estabilidad para la elaboración del presupuesto, nosotros confiamos en que haya una definición de objetivo singularizada por comunidades, porque todas las comunidades no están en la misma situación ni tienen los mismos problemas, teniendo absoluto respeto por los problemas de todas las comunidades del Estado español. Solo faltaba. También decirle que la condición ultraperiférica de Canarias no es un palabra, solamente es algo que reconoce la Unión Europea como una situación singular de desventaja respecto a las demás comunidades del Estado español y de Europa. Este es un elemento fuerte en el que creemos que ustedes deben insistir para dos cosas. para conseguir los fondos que se requieren de los fondos extraordinarios de la Unión Europea y también para plantear, y se lo digo ahora al final, la necesidad de establecer obligación de servicio público en los vuelos entre Canarias y el resto del Estado español, porque es la única forma de poner tope a los precios máximos de referencia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted, señor Quevedo.